Cuando comencé a considerar el tema de hoy, de este video sobre la OTAN, sobre la neutralidad y la legalidad de la guerra y la legítima defensa, cuando miro el contexto de mi vida, inevitablemente me encuentro haciéndome estas preguntas. Primero, ¿será que la guerra es inherentemente criminal? ¿Bajo qué circunstancias es justificable la guerra? ¿Constituye la neutralidad de algún país un crimen en sí? ¿Cuál es la definición exacta de neutralidad y cómo difiere de la no-beligerancia? Para comenzar a comprender la razón de ser de la existencia de instituciones como las Naciones Unidas, como la Corte Internacional de Justicia e incluso como la OTAN, he profundizado en las obras de Santo Tomás de Aquino, Albérico Gentili y el profesor Joram Dienstein. Esta exploración que hice sirve de base para este video que comparto con ustedes hoy. Hola, mi nombre es Fernando Muñoz. Bienvenido a mi canal. Habiendo sido testigo de los monumentales acuerdos de paz logrados por los fantásticos diplomáticos chinos, como el acercamiento de Irán y Arabia Saudita en marzo de 2023, que reestableció las relaciones diplomáticas entre estas dos naciones, y la declaración de Beijing de esta semana, que fue firmada por 14 facciones palestinas, que son extremadamente importantes, porque esta declaración esboza un camino hacia las elecciones en Palestina y a la creación de un gobierno palestino unificado. Esto es un paso enorme hacia las negociaciones de paz con Israel, porque niega el reclamo de que jamás controla Palestina. Eso ya no existiría. Uno no puede dejar de contrastar estos logros con la retórica de otros. Por ejemplo, el reciente discurso de Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos, donde él llamó a una guerra con Irán y fue recibido con fervorosos aplausos por estos políticos que son financiados por AIPAC. Esto contrasta enormemente con los esfuerzos diplomáticos de China. Del mismo modo, la declaración de la OTAN de hacer un pivote hacia Asia, acompañado de las acusaciones de que China es un facilitador decisivo de la guerra en Ucrania, destacan aún más la necesidad de una comprensión integral de las leyes de la guerra y de los diversos conceptos de neutralidad que existen. Por eso, este video. Comencemos entonces abordando la cuestión de si la guerra constituye un crimen y la razón de ser de las leyes de la guerra. Una perspectiva predominante entre los políticos, historiadores y filósofos postula la guerra como un resultado esperado cuando se agotan las vías diplomáticas para resolver las disputas entre las naciones. Si bien la guerra en sí no está explícitamente clasificada como un crimen, la conducta de los países durante esta guerra está sujeta a estrictas regulaciones impuestas por entidades como la Corte Penal Internacional, la CPI. Yo comprendo que esta afirmación inicial de que la guerra no es un crimen es un poco confusa, pero el profesor Dienstein aclara acertadamente el asunto en su obra Guerra, Agresión y Legítima Defensa. Él afirma en su libro que ambos beligerantes, cuando se encuentran en un conflicto, pueden creer genuinamente que su causa es justa. Ambos argumentan que tienen razón o que el otro los está perjudicando. Ahora, lo importante recordar es que el resultado de una guerra, incluida la justificación de su inicio, suele estar determinado por el vencedor. Es precisamente esta afirmación de rectitud y de estar en lo correcto lo que subraya la importancia de la exactitud de los hechos en los medios de comunicación, algo tan absente. De la exactitud de los hechos en los libros de historia, en las operaciones encubiertas de estas agencias de seguridad internacionales, y más recientemente, la exactitud de los hechos en las redes sociales. I often wondered, while the sounds and images considered to be of great historical importance to us today were being captured, to what extent did the people of that time, experiencing and witnessing those events unfold, recognize that it would become an iconic moment in history? Well, here we are today, and I'm thinking, how could anything better represent the true face of American empire during its dying days and the magnitude of how disconnected its so-called democracy was from the sentiment and desires of its own people than with what unfolded in their Congress recently? A mass murderer, a war criminal, for whom an international arrest warrant has been requested, and who is responsible for some of the most brutal images of slaughtered children humanity has ever witnessed, receives a hero's welcome in Congress. El registro público está repleto de casos de desinformación deliberadas, las falsedades de los Estados Unidos sobre las armas de destrucción masivas, la admisión por parte de la OTAN de haber cometido un error cartográfico durante el borbadeo de la Embajada China en Belgrado, algo que China refuta, y la influencia bien documentada recientemente de AIPAC sobre el discurso público en los Estados Unidos. Nunca olvidemos este video. Ellos dicen que AIPAC tiene un problema con TikTok, por eso quieren cerrar a TikTok. Lo cierto es que Estados Unidos y la OTAN y sus aliados han fabricado repetidamente justificaciones para iniciar conflictos, a menudo eludiendo la rendición de cuentas. Esta historia de agresión desenfrenada se refleja en la abierta oposición de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Existe la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounense, que de hecho autoriza al presidente de los Estados Unidos a liberar por la fuerza a ciudadanos estadounidenses detenidos por la CPI. Esto ejemplifica este desprecio por el derecho internacional. Esas acciones sientan un precedente muy peligroso porque fomentan una cultura de impunidad. La invitación extendida a Netanyahu para que se dirigiera al Congreso de los Estados Unidos hace un par de días tras la determinación de la CPI sobre las acciones criminales de Israel en Gaza es un ejemplo clarísimo de esta tendencia. Sin embargo, la impunidad es tan solo una faceta del problema que enfrentamos a nivel global. Un desafío posterior surge cuando Estados Unidos, cuando la OTAN y cuando sus aliados deciden comenzar a tocar a naciones neutrales. Entonces hablemos del principio de neutralidad, que es una piedra angular de las relaciones internacionales. Este concepto existe desde hace muchos siglos. Exige la abstención de un Estado de participar en conflictos armados, así de sencillo. Sin embargo, la neutralidad comprende dos componentes principales a entender. Primero está el concepto de no participación. Y segundo, el concepto de imparcialidad. La no participación es bastante sencilla. Un país simplemente se distancia absolutamente de un conflicto, se abstiene de suministrar armas o recursos a cualquiera de los dos lados beligerantes y le niega a ambas partes el acceso a su territorio. Eso es simple y llanamente no participar en la guerra. Ahora, la imparcialidad es un concepto un poco más complejo y más difícil de medir. Requiere un trato equitativo de todas las partes involucradas. Imagínate, por ejemplo, una disputa entre dos amigos. Sí, tú eres un observador neutral y lo que quieres es evitar involucrarte y también quieres abstenerte de ayudar secretamente a cualquiera de las dos partes. La esencia de la imparcialidad radica en mantener una postura equidistante y evitar el trato preferencial. Sin embargo, la verdad es que durante periodos de conflicto este principio exige el apoyo a todos los estados y a todas las regiones involucradas en esa guerra. Hay que reconocer la interconexión de la comunidad global, particularmente cuando se habla de la ayuda humanitaria. China es un perfecto ejemplo de este enfoque al mantener relaciones diplomáticas tanto con el liderazgo ruso como el liderazgo ucraniano. China y su presentación de un documento de posición de 12 puntos sobre la crisis en Ucrania en febrero del 2023, junto con las relaciones comerciales que continúan con ambas naciones, demuestran claramente la adhesión de China a la neutralidad de no participación. Pero independiente de la definición que deseamos utilizar, la OTAN se desvía inequívocamente de los principios de neutralidad. La postura defensiva de la alianza contradice fundamentalmente el concepto de imparcialidad. La participación de la OTAN en conflictos como la guerra de Kosovo, la guerra de Afganistán sirve como evidencia concreta de que su participación es activa en estas hostilidades. Además, la autopercepción de la OTAN como contrapeso tanto de Rusia como de China es fundamentalmente incompatible con la idea de neutralidad. No podemos olvidar que la OTAN provocó engañosamente la operación militar especial de Rusia. Esto no es una opinión. Esto es un hecho irrefutable. Miren aquí este video. Porque explícame, si Ucrania no es un país de la OTAN, ¿por qué había centros de entrenamiento de la OTAN en Ucrania como lo reveló Poroshenko, el antiguo presidente? Ahora, la OTAN está pivotando hacia Asia, una vez más utilizando falsos pretextos. Ellos afirman tener preocupaciones de seguridad compartida con otros países de la región. Alegan la necesidad de reducir los avances tecnológicos de China. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la OTAN? Y también buscan contrarrestar el autoritarismo de China. Es cuestión de resolver internamente en China, ¿no? La OTAN y Estados Unidos están avanzando hacia China. Eso es, lógicamente, algo que influye como China percibe los conflictos globales. La política exterior y la seguridad de todo país debe priorizar la libertad y la prosperidad a largo plazo de su pueblo. Y China no es diferente. China simplemente está reaccionando a la expansión de la OTAN en Asia y a la creciente intrusión de Estados Unidos en Taiwán y en el mar del sur de China. Recuerden que el ejército estadounidense está presente en Taiwán y Taiwán es parte de China. El ejército está en Filipinas, en Japón, en Corea del Sur. Dadas estas circunstancias, la preparación militar de China es plenamente justificada. La OTAN y los aliados de Estados Unidos están estableciendo una posición estratégica en la región. Son ellos los que están iniciando este conflicto. La diplomacia simple y llanamente está ausente de todo enfoque para tratar de resolver las posibles diferencias. Entonces volvamos al punto inicial. La guerra se considera típicamente el último recurso después de agotar todas las vías diplomáticas. Sin embargo, en este caso, parece que no existen disputas genuinas para resolver. ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿Que Taiwán es parte de China? Eso ya se resolvió en el 1971. ¿Que Filipinas puede continuar sus operaciones de rotación de personal, de resuministro en el barco Sierra Madre? Eso se resolvió hace tres días. ¿Que China es ahora una superpotencia económica que está afectando positivamente al mundo con su Belt and Road Initiative, con BRICS y con sus históricos éxitos diplomáticos? ¿Es eso lo que hay que arreglar? Ah, ya voy viendo. Ese es el callejón sin salida. No podrás convencer a China de deshacer su desarrollo. La guerra se viene. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Y ya sabes qué hacer. Si te gusta, dale un like, comparte, deja tu comentario. Y bueno, hasta luego nos vemos nuevamente. Chao, chao.